Y yo traigo el sabor ¡Fuera más! Los Rangel ¡Fuera más! ¡Fuera más! Vaya bailando y gozando Música Los Rangel ¡Fuera más! ¡Fuera más! ¡Fuera más! Y en el Cantepec ¡Raúl Flores! ¡Del Puma Miss! ¡Ahí nada más! Música ¡Fuera más! ¡Fuera más! ¡Fuera más! ¡Fuera más! ¡Fuera más! Música ¡Fuera más! Música ¡Fuera más! ¡Fuera más! ¡Fuera más! ¡Fuera más! ¡Fuera más! Música ¡Fuera más! Música ¡Fuera más! ¡Fuera más! Y el saludo es para todos los solideros 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 Y el saludo es para todos los solideros